Píldoras Pogre SQL, episodio número 42. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 42 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre. Al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Ya sabes cuál es, ¿verdad? Pues sí, Pogre SQL. Antes de nada me presento por si alguien todavía no me conoce. Yo soy Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos algunas cositas muy interesantes como una academia online con mucha información sobre Pogre SQL en la que podrás certificarte como un experto, así que échale un vistazo. Sin más dilación vamos al parámetro que nos compete esta semana. En el episodio 42 tenemos el background writer LRU MaxPage. MaxPage. Todavía continuamos como en anteriores episodios dentro de la categoría Resort Usage. Si vemos un poco más en profundidad las características de este parámetro, vemos que tiene un contexto SiteUp, que quiere decir que este parámetro avisa al proceso principal cuando este es cerrado, no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable entero y está dentro de la subcategoría BackgroundWriter. Este parámetro realmente se utiliza para determinar el número máximo de páginas LRU que el background writer va a escribir para vaciar en cada ronda. Si lo determinamos en cero, va a deshabilitar la escritura en segundo plano. Este parámetro tiene un valor por defecto de 100, es decir, va a ser el valor que va a coger por defecto si nosotros no especificamos ningún valor diferente. Como siempre, vamos a poder comprobar este valor a través de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en select, donde el name es igual al nombre del parámetro, es decir, en este caso, VGRiter-LRU-MaxPages, cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show espacio el nombre del parámetro, es decir, VGRiter-LRU-MaxPages, cerrando con punto y coma. Si queremos observar los ficheros en los que podemos encontrar este parámetro más comúnmente, podemos ir a hacer una búsqueda sencilla en GitHub para ver el código fuente y observamos ficheros como el buffmgr.h, el buffmgr.c y también el guc.c. Y hasta aquí el episodio número 42 del podcast Píldoras Pogre SQL. Como siempre te digo, espero que sobre todo te haya sido útil y que lo hayas disfrutado. No olvides pasarte por todo posgresql.com, en donde vas a poder encontrar mucho contenido sobre Pogre SQL, entre otras cosas, y poder certificarte como un experto. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao!